Hola, ¿cómo estás? Y llega el día jueves, ya estamos hablando del 19 de octubre, último tirón que nos queda de esta semanita, se podría decir, ya pasó lo más difícil. Así que vamos a ver cómo se viene el tiempo para este jueves que tenemos por delante en el país, donde en la mayor parte de las provincias, vamos a contar todavía con viento del sector este, se incrementa un poco más la humedad, vamos a tener nubosidad para algunas zonas y tiempo inestable, algunas lluvias y algunas tormentas que también pueden aparecer, principalmente en el norte del país. Así que comenzamos por esa zona, nos vamos hacia el noreste y litoral, donde todavía contamos con viento del sector sudeste, tiempo inestable, lluvias y también algunas tormentas un poco intensas que pueden aparecer en esta zona. Tenemos que tener en cuenta que seguimos con alerta amarilla por tormentas para el este de Formosa, este de Chaco, este de la provincia de Corrientes y toda la provincia de Misiones cuentan con estas condiciones en el día jueves, las mínimas que van a ser de 15, 19, 20 grados y poquísima amplitud térmica porque las máximas van a llegar hasta los 22, 23 y 24. Si nos vamos para la parte central, viento del sector este, en las primeras horas del jueves todavía contamos con chance de tiempo inestable, pero después, como vemos en el mapa, comienza a mejorar la situación, en algunas zonas vuelve a aparecer un poco más el sol, mínima de 9, 10 y 12 grados, a la tarde volvemos a tener algunos grados más, podemos llegar hasta los 23 y hasta los 26. Viento del sector nordeste para la región de Cuyo, tiempo estable, sol presente, aunque no descartamos nubosidad variable para esta zona, mínima de 9, 11 y 12 grados y a la tarde podemos llegar hasta los 28. En cuanto al noroeste del país, viento del oeste y justamente hacia el oeste de la región, contamos con ráfagas intensas de este viento, nubosidad variable en la parte central, aumenta la nubosidad como vemos y el tiempo inestable sigue dando vuelta por esta zona, máximas que llegan hasta los 23, 25 y 26 grados. Finalmente para la Patagonia, viento del oeste, tiempo estable para la mayor parte, cielo despejado en el norte, cielo parcialmente nublado para el resto y en el extremo sur, en zona de cordillera, principalmente en el extremo sur, vamos a contar con tiempo inestable y algunas nevadas que también pueden aparecer en esta última parte de la semana, con mínima de 6, 7 y 8 grados, máximas que tan solo llegan hasta los 16, algunos grados más para la parte central, 20 y 23 grados de máxima, 23 y 28 van a ser las temperaturas que tenemos en el norte patagónico como vemos con cielo despejado. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.